¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ane! ¿Tú sabes dónde están las separatas de...? No pasa nada No, no, ya está, ya está Vale, ya está, sí Ah, está llamando Hola Fran Hola Maya, ¿cómo estás? Muy bien ¿Estás preparada? Sí, estoy súper preparada, ya quiero comenzar Genial, pues nos ponemos Hola Maya Hola Dani ¿Cómo estás? Bueno, pues en casa, ¿dónde voy a estar? En casa Pero bueno, bien, bien Hola Maya Hola Albert ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, te oigo bien, ¿me ves? Sí, sí, sí A ver Imaginemos que empezaríamos así Como que estamos leyendo ya hace un rato y yo te digo lo anterior, ¿no? Te digo Ya, es para pensárselo ¿Qué horas con las notas? ¿Repetirás? Si te cates Es un récord La verdad es que lo de las zapatillas es lo de menos Cuando vean las notas, tus padres decaparan ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Muy bien! ¡Eso era la idea! ¡Perfecto! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¿Eh? No sé muy bien qué es Si es este No sé, es que ahora no Mira Fran, Ané ¡Hola, Ané! ¡Hola, Maya! ¡Hola, Inma! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Que te han llamado para alguna prueba? ¡Sí! ¿En serio? ¡Qué bueno! Que parece increíble, ¿no? Que estos días puedan moverse las cosas ¡Fenomenal! A ver, no tenemos demasiada prisa porque tal y como estamos en este confinamiento es bastante fastidioso pero sí que la tengo que enviar por por WeTransfer como para la semana que viene y manda una separata impresionante ¿En serio? ¡Ah, pues fenomenal! Bueno, pero nos ponemos a ello ¿Yo te puedo ayudar? ¿Quieres que lo hagamos? ¡Por favor, por favor! ¡Ay, qué bien! Que me hace mogollón de ilusión Vale, entonces yo te hago el coach el coaching, ¿vale? Preparamos la prueba entre las dos Aprendete el texto a tope sin una falta, ¿vale? El texto de arriba abajo te lo reviste cien veces te lo repites cien veces el texto sin una falta Un hombre no se hace soldado si no le gusta matar No Se me antoja que en la guerra sin muerte no hay victoria Se me antoja que en la guerra sin muerte no hay victoria Se me antoja que en la guerra sin muerte no hay victoria Claro que puedes, vamos además ahora tienes tiempo, ¿no? Claro, todos tenemos más tiempo Venga, pues te lo repites pim pam, pim pam, pim pam de arriba abajo repite el texto una y otra vez una y otra vez y que luego puedas estar diciendo el texto mientras estás cocinando mientras estás en el baño mientras te levantas y pasas la aspiradora Vale, pues una vez que ya tienes el texto lo que tienes que hacer es las intenciones O sea Sí Vale, que sí, que es verdad que a veces coincide lo que quiere el... Sí, a veces coincide lo que dice el personaje con lo que quiere pero otras veces no ¿No? Las intenciones el subtexto lo que hay debajo de las palabras ¿Qué quiero decir con lo que digo? Las intenciones ¿Vale? Venga Oye Fenomenal el trabajo del otro día Me encantó el texto Tita, 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 tita Estupendo Las intenciones súper claras súper concretas bien dirigidas y ahora vamos a por el personaje Estudia el personaje a tope la época clase social su entorno sociopolítico cultural ¿Eh? Eso es todo todo lo que pueda darte lo que te pueda enriquecer a ti como actor o actriz para nutrir ese personaje de imágenes ¿De acuerdo? Entonces tienes que hacer un análisis exhaustivo infórmate ve películas series libros todo lo que puedas genial Ahora es en el momento que tienes que escuchar y leer bien qué es lo que te está diciendo el otro cuando empezamos a interactuar con el otro personaje y bueno y prepararte muy bien muy fuerte cuáles son tus reacciones ante ese personaje porque a veces tendrás a un actor que te dé las réplicas y si es una prueba igual tienes al cámara que te está diciendo las réplicas sin más ¿Vale? Por ejemplo ahora mismo que me tengo que grabar a mí misma ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Porque no tengo al actor para que me dé Bueno entonces tienes tienes que imaginar muy potentemente muy o sea usa tu imaginario usa tu imaginación a tope a ver yo creo que ahora lo que tienes que hacer es vestir vestir ese trabajo maravilloso que has hecho ¿Vale? Entonces busca en todos los rincones de tu casa porque en este momento de confinamiento no tenemos otro espacio busca en todos los rincones de tu casa por ejemplo esto es una cama de un hotel bueno pues coges vas a tu habitación y te pones esa cama maravillosa lo tienes que vestirlo ese personaje en qué momento del día está está en una habitación del hotel acaba de llegar está a punto de irse porque al día siguiente como dicen la separata se va a volver al aeropuerto o sea que está afuera en el extranjero tendrá la maleta igual tiene la maleta en la cama o qué es lo que tiene cómo está está en pijama o acaba de llegar del trabajo se está comiendo un bocadillo con una cerveza pongo el bocadillo pongo la cerveza vale vale todos esos detalles quiero que montes el set y tu vestuario vale 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 que ya no queda nada o sea haces todo eso todo eso y ya está para grabar lo único que te queda ya es mandar la prueba ay espera casualidad ¿esperas? vale ¿sí? ah jajaja hombre jajaja 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 ¿y para cadena, plataforma o... jajaja 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 venga, pues, nada en una semana te lo mando todo, ¿vale? venga, gracias un besazo sí, venga ánimo, eh ah jajaja 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 qué bueno ¿no te lo puedes creer? o sea, me acaban de llamar para una prueba ¿Me has contado todas estas aventuras para impresionarme? Claro Pues no me gusta la gente que mata a otra gente, que lo sepas Ni en Filipinas, ni en Cuba, ni en Puente Viejo ¿Y quién te ha dicho que a mí sí me gusta? Un hombre no se hace soldado si no le gusta matar De mi profesión me gusta todo, menos ver morir al enemigo, te lo aseguro ¿Entonces para qué luchas? Se me antoja que en la guerra sin muerte no hay victoria Demasiadas muertes Créeme si te digo que yo hice lo indecible por evitar las innecesarias, propias o del enemigo Lo que creo es que no hay muertes necesarias Eres muy lista, pepa secas y muy bonita No me adurles soldado, no soy una plaza tan fácil de conquistar Esas son las victorias que más se saborean Pues esta no, esta no la vas a probar ¿Por qué estás tan segura? ¿Qué te hicieron? Me hicieron mujer Y esto acarrea ya todos los sufrimientos de la tierra Sangramos, nos preñamos, parimos, amamantamos Para daros hijos que nunca cuidáis Y un amor que nos lo merecéis Ojalá pudiera hacerte cambiar de opinión, Ariscapepa ¿Puedes? Ay, maldita humedad Ese calor que se te mete hasta los huesos Si no puedo hacerte cambiar de opinión Te ofrezco algo para refrescarte Un paseo por las alturas Uy, yo no sé qué barruntas, soldado Pero te aseguro que manejo una navaja mejor que un asaltador de caminos Y la lengua también Vamos, desconfiada Dame la mano Venga Me he he Gracias.